¡Muy buenos días, tardes y noches gente bonita! Estamos de vuelta con Blasphemus, creo que penúltimo capítulo. O tal vez el último de... ¡Ah, ya! A ver, pasa que en el capítulo anterior lo dejamos después de haber explorado todo esto, ya lo saben. Hicimos no sé cuántos jefes, el capítulo se hizo tan largo que lo tuve que dividir en dos partes. Esta vez voy a calcular bien el tiempo. Pero ya hicimos casi todo lo de la misión principal igual. Solo nos falta hacer los dos últimos jefes que son la serpiente, que no me acuerdo dónde estaba. Creo que es más allá. Ahí, justo aquí está la serpiente. Y la dama de los huesos que está por... ¿Dónde está? Albero... Ahí está. Por aquí. Así que solo nos quedaría hacer eso. Ah, no, por ahí no. Por aquí. Y hace la misión principal. Pero no sé si se acuerdan que tenemos algunos jefes que hacer, como por ejemplo este de aquí. Que sí estuve viendo. O sea, revisé todo el mapa para encontrarme. Porque este es el último, si no me equivoco. De ahí solo tenemos que ir a los jefes que ya tenemos desbloqueados. Los vamos a hacer en el capítulo de hoy. Y si alcanza el tiempo vamos a hacer la serpiente. Que yo creo que alcanza el tiempo porque lo voy a hacer súper corto. Va a ser el inicio y el final de la pelea. O si está muy épico, pues todo. Y si no alcanza el tiempo, pues en el último, va a ser el último capítulo. Es lo más probable. Así que hablamos con él. La pasión de Laudes. La primera amanecida. Era inmensa. Era tal, su devoción por el retorcido. Que su propio cuerpo no podía aguantarlo. Durante una noche. Sintió como los poros de su piel se abrían. Y de ellos. Comenzó a salir su pasión misma. Que adoptó la forma de oro líquido. En aquella larga noche, ese fino hilo se fue tejiendo por obra de la alta voluntad. Creando los cuerpos de las otras cuatro mujeres. El milagro no son más que la propia pasión de Laudes, encarnada. El milagro tuvo celos. Sí, tuvo celos de esa pasión desmesurada hacia el retorcido de Laudes. Y de sus cuatro réplicas. Y de sus cuatro réplicas. Sus cuatro reflejos. Dios, que hizo toda esa devoción para sí mismo. Así, tomó a las amanecidas y las enterró profundamente en sarcófagos de cristal que contuvieran todo aquel fervor desmesurado. El milagro las condenó a esperar hasta que el milagro la reclamase a voluntad. ¿Deseáis hacer cantar al bronce? Una amanecida ya despertado, pues la saeta ya resuena. Ya, como escucharon, aquí está la segunda amanecida. No saben lo mucho que me costó llegar aquí. De verdad, fue horrible. Así que espero hacerlo a la primera. No conozco ni cómo funciona. Ay, 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 ay. Un segundo, un segundo. Me olvidé cambiar los poderes. Me cambié el rosario, pero esto no. Ya. Ya. Qué feo. Ya. Ya. Más o menos veo sus patrones. Y eso no sé cómo evitar. Ah, tengo una idea. Me acordé que eso no es tan efectivo como darle golpes. Si no me equivoco es este. Nos curamos. Ya. A ver. De verdad, no sé cómo evitar eso de ahí. Usamos esto. Uy. Ya. Aún no le entiendo. Usamos esto. Usamos esto. Oh. Ya. Eso es nuevo. Ya. 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 Usamos esto Ya usamos esto Ya 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 Uff Ya otra vez esto Ya ¡Curamos! Ah, no sé qué es eso Ya No, me curé, quería probar el parry Ya 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 Uy, primer intento, ay Ya 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 Y ya Uff, primer intento Eh, ¿cuánto tiempo se hizo? Según esto son más de 21 minutos, pero de video Era que calculé cuánto se iba a hacer en la pelea Uy, ya Ya, 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 ya A ver, a ver, a ver Eh, nos volvemos a equipar No, esto no, este de aquí Ya Ah, bueno, siguiente amanecida derrotada Lo quería hacer sí o sí al primer intento Porque no se imaginan Vine de aquí Eh, salté por aquí Me morí Así que volví aquí Otra vez vine a recoger mis cosas Esta vez me puse esa cosa Eh, vine aquí, pero Justo para subir esta parte Saben que se necesita el A ver, se los voy a mostrar Esa cosa Eh, la lengua Y Y la arena Con sangre Así que Sí o sí Tuve que usar esos dos Pero estaba con la uña No sé por qué estaba con la uña En vez de ponerme este Ni modo Pero ahora vamos a saltar por aquí Que de verdad Dos amanecidas Guay Ah, bueno Esa parte lo corté Enciendo porque no estaba grabando Pero ubican el Que había una Chica que estaba sufriendo No me acuerdo en qué parte Creo que era por aquí Este tipo es el que Velaba por ella Y justo cuando subí en ahí Me lo encontré sin querer Y no estaba grabando Y si no me equivoco Me dio esta parte Bueno, esta parte Esto de aquí Ah, no, no, no Miento, miento Me dio un poder Este Esperen Ahí estamos No sé cómo funciona Pero me dio esto Así que Bueno Esta es la tercera De ahí De ahí solo me falta una Ya, de nuevo no sé Igual A la miércoles Ay no Ya Esa es la forma de hacerle parry Bueno, la verdad ahora mismo No, no me importa mucho No me importa mucho Caer Bueno, no me importaba mucho Por una simple razón Un segundo Ahí estamos Y es que estamos muy cerca Esto de aquí Por eso no me importaba Porque tranquilamente podemos hacer esto Pero bueno Pero bueno, ya vieron mi primer intento Fue pésimo Ahora solo van a ver Cuando gane Y ya Que tal vez me tarde un rato No me importa No me importa No me importa No me importa Ya No sé qué intento es Creo que es el quinto Si no me equivoco No fue tan complicado O sea el primero Sí me enojé muchísimo Ay Era que me cambie Creía que iba a hacer daño eléctrico Pero ha hecho daño Mágico Ya no se queda A ver, me voy a volver a cambiar por si acaso O sea me preparé para la serpiente ¿Cuál era el de daño eléctrico? Creo que era este Protección ante ataques eléctricos Había uno que me daba protección a daño mágico Bueno, último corte que van a ver Porque ya casi terminamos Bueno, pero tal vez Creo que nos alcanza tiempo para todo Porque este ojalá lo hagan En el primer intento Igual no me importa mucho morir Porque es aquí Pero me acabo de recordar Que justo después de esto Hay otro jefe en aquí Si mal no estoy Ah no, es en aquí Así que Tal vez este solo sea amanecidas Y el siguiente sea el último capítulo Pero Vamos Ya, primer intento Ojalá sea Muy fácil Me olvidé cambiar el poder En un segundo Igual vuela Así que Acabo de desperdiciar Au Y No Y así era daño mágico Ya Supongo que eso Puedo hacer un parry Ya Ya A ver Caen estas cosas Y subimos No puedo parryar Ah Ya A ver Si está siendo Complicada No más Ya Ya Si puedo Nos curamos Porque Si Ya Tiene el mismo ataque Que la otra Ya Uy Ya Ya Ay Ya No le entiendo Ya 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 Tercer intento Interesante Fue interesante No No entendí Hasta el segundo intento Más o menos Y ya Uff Ya No estuvo tan complicado Tampoco Ya No sé cómo va a ser la última Ay No Ay no Algo Targa de guardián Sin nombre ¿Qué es esto? A ver Ah No tengo Ya Por suerte Esa Va a que citó A ver No sé cómo va a ser la última Pero vi como Dos caras Así que supongo Que va a ser como Una combinación A ver Un ratito Antes de teleportar Me quiero ver Qué es esto Interesante Interesante Oye Y dura Mucho Wow Y ¡Gracias! 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 Más de mil años de condena han sido el castigo por haber permitido crecer dentro de mí una virtuosa pero prohibida pasión bordada en coros. Pero sólo el milagro concede. Sólo el milagro despoja. Esto va a ser muy complicado. A cambio de mi despertar, me ordena que ponga fin a vuestro propósito de infamia pendiente. Ya amanece tras la noche larga. Ya, esto va a ser muy complicado. ¡Golpéala! ¿Por qué no le golpeas? Es muy lento. ¡No! Ya. ¡No! 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 ¡Ya! 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 No, vamos a cambiar de poder Es demasiado lento el tipo Es la lancera Ya Ah, usamos esto Ya, no estoy pudiendo deshacerme de los escudos No, la arquera Sí, va a ser una combinación No sé cada cuánto cambia, la verdad Ya, esta era la más fácil, entre comillas No Ya La cosa es su escudo Ahí está Está subiendo Esto es nuevo Oh oh A ver, ahí Oh 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 Ya Sigue subiendo Ya, ese era mi último de vida Ya Ya, no puedo de verdad Ya Usamos esto Ya Ya Primer intento Guay Ah Ah Ahora, ¿qué hago? Yo pensaba... Ya, primer intento. No, algo me dice que va a volver a aparecer ahora mismo. Puente de los Tres Calvarios. Estoy con el poder, ¿no? Por si acaso. Bueno, poder. Sí. ¿Qué es eso? ¡No! Oí al hierro crujir, temblar y doblarse. Desde lejos vi que habían crecido más ramas de este árbol rojizo. ¿Qué nueva prueba nos aguarda ahora el milagro? ¿Qué nueva revelación? Ya. Me caí, pero había algo en el ojo. No sé si lo vieron. Ay. Dudo que aparezca de nuevo, ¿no? A ver. Ya. Perfecto. Perfecto. Ya. Nada. Hubiera sido lo peor. Volver a hacer todo eso. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Puente. Ya. Ya. Es un corazón. Brillante corazón del alba. El nacimiento de los cuatro. Acelera la velocidad de su portador tras una menebra de esquiva, pero disminuye sus defensas a la mitad. No. Oh. Ah. Aparece esa puerta. Interesante. Ah, no. Quiero ver qué pasó. Oh. En sí creía que iba a aparecer algo aquí, pero bueno. Laudes. Oh, laudes mía. ¿Has sido liberada? ¿Has sido liberada? Vuelves al otro lado del sueño, ahora que has cumplido tu condena. Dime que estaré a tu lado. Dime que toda esta espera ha valido la pena. Alta dicha me aguarda. Ok. A ver. Simplemente desapareció. Ah. Supongo que está descansando en paz. Dejó su trompeta y todo. Bueno. Interesante. Ya. Me gustó el DLC. Para qué mentir. Pero... A ver. Me pasé dos al primer intento. Lo de la magia fue muy útil. De verdad. Y me olvidé que hacía esa caracola. Ah. Ah. Gran protección contra todo daño. Cierto. Me preparé para la serpiente. Bueno. Lo vamos a dejar ahí. Pero... En el capítulo siguiente vamos a hacer... De una vez... Terminar. Finalizar todo. Yo tampoco voy a estar descansando. Porque me olvidé que tenía que hacer estos espejos. Sé que no me va a dar nada. Solo es para terminar el juego. Porque como les digo. Sé que no me va a dar nada. Pero aún así lo quiero hacer. Sé que no me va a dar mucho tiempo. Ya que sé exactamente qué hay que hacer. Y como no voy a grabar. No voy a renegar mucho. Así que lo vamos a dejar ahí. Espero que les esté gustando. En el siguiente capítulo vamos a ir sí o sí por la serpiente. Bueno. Ustedes solo van a ver el final. Nada más. Es decir. El inicio de la pelea. Que tal vez me va bien. Tal vez lo hago también en el primer intento. Y el final de la pelea. Y lo mismo con... La dama de los huesos. Van a ver el inicio y el final. Otra vez me tengo que preparar para la serpiente. Porque como les dije. Cambié. A ver. Cambié solo un par de cosas. Este que es de magia. Me tengo que poner el de... Este es ¿no? Eléctricos. Y uno más era... Ah no. Ataques elementales. Está bien. Ya. Pero eso voy a hacerlo en el siguiente capítulo. Porque me da miedo que este se haga largo. Según esto llevo una hora grabando. Me olvidé calcular entre pelea y pelea. Cuánto se hacía. Pero bueno. Muchísimas gracias por ver el video. El siguiente ya saben que tal vez sea el último. O tal vez ¿no? Depende de... De si hay algo que hacer. Porque a ver. Hacemos la serpiente. ¿No ve? Luego venimos aquí. Y hacemos la dama de los huesos. Con eso conseguimos los ojos. Luego venimos aquí. ¿Dónde es? Aquí. 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 Sí. Venimos aquí. Y tenemos que entregar los ojos. No sé qué nos va a dar eso. Tal vez haya que hacer algo especial. Voy a estar viendo. Voy a leer. O algo. En sí. Para cuando ustedes vean esto. La siguiente parte ya va a estar grabada. Así que. Si tienen algún consejo o algo. No es necesario que me lo den. Porque la siguiente parte ya va a estar terminada el juego. Porque el siguiente sí o sí lo pienso terminar. O sea. La siguiente grabación. Así que nos vemos el siguiente capítulo. Chao. No. 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 Gracias por ver el video.